Buenas a todos gente Bueno Este es simplemente un anuncio para que vayan a mi nuevo canal A disfrutar del repack de Battlefield Bad Company 2 Que me suscriptor número 130 Agustin Y mucha gente me pidió Battlefield Bad Company 2 Y bueno si quieres entrar Simplemente darle click a todo El video Porque en todo el video Esta la notificación Ya que no le puse un botón de das click aquí Y eso no pues entonces Nada que disfrutéis del repack Y suscribanse a mi nuevo canal Que ahí es donde ahora haré puros repacks Y ya Y en este haré gameplays Y algún que otro tutorial Así que hasta la próxima gente